Quiero dar la bienvenida como siempre a este su canal de Estilocracia. Yo soy Ricardo Domínguez y les recuerdo que en este canal siempre hablamos de que el estilo es algo que se adquiere con el tiempo y en el camino. Y entre las cosas que integran un estilo masculino están los accesorios. Y no todos los accesorios valen la pena. No todos los accesorios sirven para proyectar una mejor imagen, una imagen pulcra, una imagen de hombre educado, una imagen de estilócrata. Hay una serie de accesorios que verdaderamente no valen la pena tenerlos y mucho menos lucirlos. Y de eso vamos a hablar hoy a ver qué les parece. Les pido que también me den por favor sus opiniones porque también nos enriquecen. A lo mejor nosotros decimos algo que no sea exactamente lo correcto y si ustedes nos ayudan siempre estaremos dispuestos a enmendar. Pero creo que lo que vamos a decir hoy por hoy acerca de los accesorios que no valen la pena, de veras vale la pena escuchar. Estilócratas, esto de tener artículos o accesorios lujosos es un aspecto que heredamos de la cultura americana. Pero cuando se trata de hacer inversiones en accesorios muy caros, los planificadores financieros te advierten lo que debes escribir en tus compras. Varios artículos caros se están convirtiendo en mercancías obsoletas. Por ello en estilocracia, hoy les vamos a decir que cosas caras es mejor no comprar. Para eso, para ahorrar dinero y no terminar con pisapapeles lujosos. Y estos son los accesorios caros de los que puedes prescindir perfectamente. Todo con nombre de marca no puede ser. Straub, un financiero estadounidense, considera que no vale la pena comprar todo un armario con nombres de marca y mucho menos de diseñador. Mezcla e invierte solo en algunos productos básicos de diseño, que sean de uso cotidiano o para eventos muy especiales. Los nuevos Smartphone No salgas corriendo por el nuevo iPhone. Por favor reflexiona y considera si es que es necesario de verdad que actualices tu celular. Conoce si vale la pena invertir tanto en un nuevo modelo. Pero, investiga las diferencias entre el más reciente y el que tienes según tus necesidades. Y si no hace falta que lo cambies, no lo cambies. Relojes Nissan o Relojes Rolex Es un error creer que mientras lleves un brillante y un nuevo reloj de marca, es algo que te dará estatus. Eso era antes, ya no es así. Las personas más ricas y poderosas del mundo están optando por llevar un Smartwatch en guardar un reloj Nissan o Rolex. Es una inversión. Una inversión en un Smartwatch te dará la utilidad y el estatus que antes te daba un reloj de marca. No compres muebles pesados. Muchos tienden a gastar una gran cantidad de dinero en muebles grandes y pesados, caros, para que se adapten a la visión de una casa rica y fina. Pero si eres de aquellos hombres que rentan o se desplazan con frecuencia, esta no es tu mejor inversión. Además, si quieres deshacerte de ellos, los venderás por una fracción mínima de su precio original. La joyería fina. Cuidado con esto. Es común pensar en la joyería como una buena inversión, porque así parecería. Pero eso no es más que un mito. Las cosas de oro valen por su peso en oro, no por la manufactura o por el trabajo que llevan para haberlos convertido en una joya. No importa si hubiera sido un joyero muy famoso o un artista quien diseñó la joya. Cuando las vendes, te las compran por su peso y no por lo que son. La joyería podría no ser tan valiosa como no se cree por eso mismo. Pues la joya puede ser preciosa y cara, pero si no es rara, no vale nada, la verdad. Y si se quiere poner a la venta, te la van a comprar en el 10% de lo que valía. Es más, tan pronto como sale de la tienda, el valor de la joya comienza a disminuir y con el tiempo disminuye más y más. En el momento de adquirir un nuevo accesorio que represente una gran inversión, es importante hacerse una pregunta. ¿Qué tan necesario es esto para mi vida? La última decisión la tienes tú. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos. Síguenos en Instagram y Facebook porque subimos contenidos todos los días. Muchas gracias. Les agradezco muchísimo su atención y ahora que ya conocen cuáles accesorios son los que no valen la pena tener, si los tienen, mejor deséchelos. Muchísimas gracias y espero verlos en la próxima.